A partir de ahora del 20 de agosto, del 20 al 23, la escuela, como todas las escuelas públicas y privadas de la República Argentina, porque es a nivel nacional, está abocado al operativo nacional de evaluación. Es para los quintos años de todas las escuelas y la evaluación es en las áreas de matemática, ciencias sociales y ciencias naturales. Bien, ¿y los alumnos se preparan en ciertos temas? ¿Tienen que hacer un estudio previo? ¿O justamente como es una evaluación para conocer cuál es el nivel de los chicos, no hay que hacer un estudio previo y los chicos van a ir contestando de acuerdo a sus conocimientos? No, nosotros por sugerencia también del Ministerio y porque nuestra directora tuvo una reunión con supervisión, estamos haciendo como se llama una sensibilización en los alumnos. En el portal educativo de la provincia están los simulacros, digamos, de las evaluaciones con algunos temas y consideraciones que los alumnos tienen que tener en cuenta. Entonces nuestras profesoras del área de matemáticas sociales y naturales están trabajando con los alumnos de quinto año justamente en estos simulacros. Algunos temas o contenidos se trabajaron en primer año, o sea, es muy amplio, es de primero a quinto, ¿no es cierto? Y también después hay como una evaluación de temas específicos de interés general, sobre todo para el nivel nacional, ¿no es cierto? Para el Ministerio del Nivel Nacional. Claro. ¿El resultado después o el objetivo de esta evaluación es que la escuela pueda saber cuál es el nivel de aprendizaje o luego la puntuación es individual o esto es anónimo? Mirá, esto es anónimo. Si bien nosotros pensamos ahora cuando nosotros ya tenemos designada una evaluadora, la evaluadora que viene de una profesora de la ciudad de Santa Fe que viene designada desde el Ministerio, ella va a ser la que va a tomar la evaluación de los alumnos. Nosotros pensamos que si bien es una estadística a nivel provincial, a nivel nacional de cómo salen los alumnos de la escuela secundaria preparados para afrontar una universidad o un nivel terciario, creemos que también va a haber algo, digamos, indicativo del nivel de la escuela y después eso se va a trasladar, ¿no es cierto?, al departamento, a la región, a la provincia y así hasta que salga a nivel nacional. Bien. ¿Cuántos días va a hacer esta evaluación? Son cuatro días, cuatro días, cuatro días, el formato de la evaluación es parecido al formato del censo que se rellena en multiple choice con lápiz por redondel, porque claro, eso después es todo automático, computarizado para sacar los resultados. Bien. Bueno, entonces los alumnos ya están preparados, ¿qué dicen ellos? ¿Están preocupados? Porque es como una prueba, pero a nivel nacional. Y ellos se preguntan que para qué sirve, que por qué lo tienen que hacer ellos, que justo les tocó, que siempre... ¿Por qué toca? ¿Cuántos años se hace? Mirá, la verdad, ¿viste? Nosotros somos media nueva acá en la parte directiva. Los mismos alumnos de quinto dicen que a ellos cuando estaban en tercero también les habían tocado junto en tercero. Así que suponemos que puede ser cada dos años o cada... para saber. Y bueno, ellos sí, algunos se entusiasman, leen, otros no leen porque vamos a lo que es. O algunos leen más de matemática o de naturaleza porque es lo que más les interesa. O sea, también hay una realidad. En quinto año nosotros, que todavía estamos con el polimodal, porque todavía no cambió la estructura de quinto, por ejemplo, humanidades, ciencias sociales de humanidades, no tienen matemáticas ni naturales. Como naturales no tiene ciencias sociales. Claro. O economía no tiene tampoco ni ciencias naturales ni ciencias sociales. Entonces lo que hicimos es que los profes, por más que no den en los quintos, vayan rotando y le vayan explicando un poco, o que ellos vayan viendo para tener un poco de idea, no sé.